La fecha de lo que es, de la fecha. Vea la tanteza. Se busca y se monta sobre mí, me inmoviliza las manos, allí me golpea con mucha satisfacción frente a mí, se quitó el casco, me sonreía y me lanza un cascazo en la cabeza. Me da el segundo cascazo. Cuando viene por el tercero, le toman la mano, están grabando y otros le gritaban, dale duro, Katira. Para marico patada, le están brincando encima. Yo le hice un llamado a las UVC, a los consejos comunales, a las comunas, a los colectivos. Candelita que se prenda, candelita que se apaga. Y los colectivos se han portado de manera impecable. Impecable. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!